Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me cien Porque me buscas y me llamas Ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No soy iguales Porque ella son rivales Pero no la compagnes La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo Porque me buscas y me llamas Ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Porque ella son rivales Pero no la compagnes No, 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 no No son iguales Porque ella son rivales Pero no la compagnes La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Dúo La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes la nueva que es Va, 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 va El borrachito, el borrachito Las vecinas se van a partir Del carro me quiere frotar La rompe carro Que suena Bum, 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 bum Retumba el barrio La acera Bum, 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 bum La calle rajo De mojo y bajo Revierta arriba Siembla debajo La rompe carro Que suena Bum, 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 bum Retumba el barrio La acera Bum, 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 bum La calle rajo De mojo y bajo Revierta arriba Siembla debajo Esto lo hice pa' los clubes La radio y el YouTube Piensa que está en la disco Tras que mi carro se sube Todo el mundo me pregunta Que tú tienes en el baúl Un equipo que te azota Con una cuarenta full Old school Nah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!